Música Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Cuando tú me conociste yo tenía 22 Tú rondabas los sesenta, pero estaba más linda que una flor Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Han pasado veinte años y aún eres un bombón A pesar de tus añitos, en la cama pareces un ticón Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Música Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Cuando vamos paseando a la tarde por el sol Dicen todos a olvidarnos Ay a tías que tienes el mamón Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Y has cumplido los ochenta, pero sigues el sazón Cuando vamos de Guateque Igual va y no sea el tuica roca ron Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Yo te quiero, aunque seas tan mayor Ay viejita, ay viejita de mi amor Yo te quiero, aunque seas tan mayor A Division I Yo te quiero, aunque seas tan mayor Yo te quiero, aunque seas tan mayor